Bueno, muy buenos días, iniciando este curso de SIC Aplicable Hidrología, en esta pequeña sesión vamos a hablar de los fundamentos básicos de una cuenca hidrográfica. Bueno, una cuenca hidrográfica simplemente la podemos definir como el territorio rodeado de montañas, cuyas aguas convergen hacia un punto final o común, como nosotros podemos observar directamente en esta pequeña imagen, ustedes pueden ver directamente una cuenca con su gran divisoria y las aguas convergen hasta un punto final, específicamente hasta una desembocadura. Finalmente nosotros podemos definir lo que es la cuenca hidrográfica como una unidad natural, definida por la existencia de la divisoria de las aguas en un territorio dado y se define en este caso ese territorio como una red hídrica como tal. Seguidamente nosotros podemos definir otros elementos, en este caso como la cuenca hidrográfica como tal. La cuenca hidrográfica desde el punto de vista es un sistema complejo abierto donde ocurre un ciclo hidrológico y que cuyos elementos naturales, sociales, económicos y políticos e institucionales son variables que a través del tiempo se van desenvolviendo dentro de ese territorio. Son variables en el tiempo que se encuentran en una estrecha interrelación y es un sistema abierto a flujos e influencias y líneas de acción que atraviesan sus fronteras como tal. Podemos hablar de otro concepto como tal directamente lo que se llama la cuenca hidrológica y la cuenca hidrológica simplemente son unidades geomorfológicas integrales y además de incluir todo el concepto de una cuenca hidrográfica abarca su contenido toda la estructura hidrogeológica subterránea del acuífero como todo un sistema como tal. Como ustedes pueden ver la cuenca hidrológica tiene dos sistemas tanto el escurrimiento en este caso superficial como todo lo que se llama el sistema subterráneo como mencionamos directamente lo que son los acuíferos. Seguidamente nosotros podemos mencionar y podemos hablar de las diferencias que existen entre una cuenca hidrográfica y una cuenca hidrológica. La cuenca hidrográfica se refiere exclusivamente a aguas superficiales mientras que la cuenca hidrológica incluye tanto como las aguas subterráneas como las aguas superficiales como tal directamente. Otro concepto que nosotros podemos definir o podemos establecer directamente o no tanto un concepto es la importancia que tiene lo que se llama una cuenca hidrológica. En ella se encuentra la mayor reserva de agua desde el punto de vista de agua dulce. Puede brindar la mayor protección desde el punto de vista de las aguas de las cuencas hidrográficas. El aprovechamiento del agua subterránea es de un costo mayor y requiere que sus zonas de recargas hídricas y acuíferos sean protegidas y se manejen apropiadamente desde el punto de vista. Hoy en día dependiendo la legislación que existe en cada país exactamente las cuencas hidrográficas las manejan como zonas protectoras desde el punto de vista y que en ellas se establecen lo que se llaman los planes de reglamentación para proteger ese gran ecosistema como tal. Otros elementos que nosotros podemos mencionar es la clasificación de las cuencas. Desde el punto de vista nosotros podemos clasificar las cuencas por su tamaño geográfico y en este caso nosotros podemos clasificarlas como cuencas grandes, medianas y pequeñas. Otro elemento que nosotros también podríamos mencionar es por su objetivo. En este caso el objetivo desde el punto de vista de esa cuenca que desde el punto de vista qué valor desde el punto de vista económico puede tener desde el punto de vista puede haber cuencas hidroenergéticas. En este caso pueden haber cuencas para simplemente el suministro directamente para el agua de la población, para sistemas de riego, para navegación, cuencas específicamente para usos múltiples. En este caso podemos hablar directamente y también existen directamente dentro de lo que podemos hablar cómo se puede clasificar una cuenca directamente por su relieve. Pueden haber cuencas planas, cuencas altas de montaña, cuencas accidentadas o quebradas directamente. También podemos hablar directamente por la dirección de la evacuación de las aguas. Se podría clasificar en este caso cuando nosotros hablamos de una cuenca exorreica, en este caso que todas sus aguas van directamente a un mar o un océano directamente. Un ejemplo podríamos hablar de en este caso de puede ser directamente el sistema exorreico que tiene en este caso las cuencas del lago de Valencia, muy importante desde el punto que podemos clasificar las cuencas por su clima. Directamente eso va a depender en este caso de la precipitación y esas cuencas pueden tener en este caso climas tropicales, templados, fríos, áridos directamente. Podemos hablar también directamente por el escurrimiento, en este caso podemos hablar lo que se llama una cuenca hidrográfica, una cuenca hidrogeológica e hidrología, cuencas terrestres, cuencas marítimas, cuencas atmosféricas y directamente. También por su relieve nosotros las podemos considerar también cuencas planas, empinadas, altas y altas de montaña como tal. Entonces existe una gran parte que nosotros podemos clasificar las cuencas, incluso también por su ecosistema que aquí no lo mencionamos y podemos hablar de en este caso una cuenca árida, cuencas tropicales, cuencas húmedas y cuencas frías también. Eso va a depender también del, en este caso directamente del piso altitudinal donde se encuentran esos sistemas como tal. También podemos hablar directamente de la división de las cuencas, nosotros podemos hablar por el grado, en este caso por el grado de ramificación y observe que por el grado de ramificación los rangos del área se determinan en función al grado de ramificación de los cursos del agua y corresponden a pequeñas micocuencas, en este caso los cursos de agua se clasifican a través de un sistema de órdenes del punto de vista y pueden tener órdenes de primero, segundo, orden como tal. La subcuenca, la subcuenca de los cursos de agua pueden tener también hasta órdenes de cuarto y quinto orden del punto de vista, ya hay una cuenca desde el punto de vista ya un poquito más especializada con un área más de acción, podemos tener corrientes de agua incluso hasta de sexto orden en adelante. El número de órdenes en los cursos de agua y de los ríos se inicia a partir del primer cauce, el más pequeño, teniendo como punto de referencia los límites definidos por, en este caso la divisoria del agua. Entonces podemos observar, vean de que aquí se usa un sistema que se va agregando, podemos directamente en la cuenca alta, las nacientes, todos, en este caso los sistemas, serían los drenajes de primer orden. Al momento de empezar a unificarse la unión de esos órdenes van generando un siguiente orden hasta generar lo que nosotros hablamos, podemos llegar a un orden de sexto nivel directamente. Bueno, otro elemento que nosotros podemos hablar directamente de la división de las cuencas, podemos en este caso generar lo que podemos establecer directamente lo que se llama en el entorno de la cuenca, nosotros podemos hablar lo que se llama la definición de las cuencas altas, vean, podemos definir directamente dentro de este punto lo que son las cuencas altas, seguidamente podemos hablar lo que se llama dentro de las cuencas altas, pueden haber sus cuencas directamente también altas, podemos hablar ya en un término medio, en una sección media de la cuenca, pues volvemos en este caso a empezar a definir cómo podemos hablar lo que se llama el inicio de un sistema como la quebrada, que es una cuenca baja, límite de cuencas agrescentes en una zona de intercuencas directamente, la unión de estas dos grandes subcuencas a nivel superior, ya pueden formarme ya la consolidación de una quebrada del punto de vista directamente. Y finalmente nosotros podemos hablar en un sistema ya al final donde se encuentran las laderas de montaña, valles de tierra, planicies, cauces, en este caso por divisorias áreas homogéneas, podemos hablar directamente entonces la existencia de unas subcuencas bajas directamente también dentro de ese gran entorno directamente también existen en un nivel medio, pueden haber en este caso subcuencas que se definen como sus cuencas medias también directamente. También podemos hablar directamente por la división espacial por las áreas homogéneas directamente y eso en este caso va a depender también de cómo esté conformada directamente la cuenca, cómo está distribuido el sistema geomorfológico de formación y observen que en un sistema ya a nivel medio podemos observar en este caso en la cuenca alta vamos a formar lo que sea las formaciones de grandes montañas, ya en un nivel de transición vamos a observar las laderas, los valles directamente y podemos haber lo que se llama las tierras planas, en este caso podemos hablar de lo que podemos hablar un sistema de terrazas formados directamente por el sistema de drenaje que se han formado a través de los años en esos sistemas de cuencas como tal y nosotros podemos definirlo entonces lo que se llama la homogeneidad de la cuenca como tal. Otros elementos podemos hablar lo que se llama el tamaño promedio de una cuenca, una hidrográfica y las podemos definir ya una cuenca, un sistema ya con muchos sistemas dentro de ella misma podemos hablar de un sistema de cuencas en función a las áreas, cuando nosotros hablamos un sistema que están entre 50.000 y 800.000 hectáreas ya es una cuenca bastante considerable y un ejemplo podemos aquí mencionar en la zona donde nosotros habitamos la cuenca del río Chama, ya una subcuenca la podemos definir directamente en un sistema por un área entre 5.000 y 50.000 y las micro cuencas las podemos definir directamente ya a un sistema de superficie menor a las 5.000 hectáreas, todo en base a la ramificación de los cursos de agua que se manifiestan dentro de esas cuencas o micro cuencas como tal. Los elementos básicos de una cuenca directamente nosotros los podemos mencionar y son muy sencillos, primero los recursos naturales, dentro de esas cuencas nosotros observamos un sistema de recursos como agua, suelo, cobertura vegetal, paisaje en este caso, minerales también pueden haber dentro de esa cuenca ya que como lo mencionamos dentro de sus definiciones es un sistema totalmente abierto con un sistema que tiene una entrada y una salida directamente y dentro de ese sistema de cuenca se generan, se observa una serie de recursos como agua, suelo y cobertura vegetal que es muy importante para la conservación de esa cuenca como tal. También dentro de esas cuencas existe lo que se llama lo que se llama el factor antrópico y el factor antrópico dentro de esa cuenca podemos observar lo que se llama la infraestructura, en este caso infraestructuras de riego, canales, reservorios, drenajes de salinidad, muchas cosas que nos podemos observar, plantaciones forestales, pastizales, muchos elementos que la acción humana desempeña sus vidas cotidianas en el diario dentro de esos sistemas y o territorios ya delimitados por una divisoria como tal. Las partes de una cuenca también las podemos nosotros también mencionar en función a su altitud, podemos tener partes en este caso la parte alta, la parte media y la parte baja, las partes de una cuenca en función a en este caso al datum vamos a decir en función a esta variable que es la altitud como tal. Por su función la cuenca nosotros la podemos en este caso también dividir directamente como las zonas de recarga que se concentran mayormente en las nacientes, en las cuencas altas donde están las montañas, las nacientes, podemos tener una zona de transición, esa zona de transición directamente podemos hablar ya al momento de ser una formación ya como una quebrada y finalmente lo que se llama la zona de descarga directamente donde es la desembocadura de ese sistema como tal. Otros elementos de la parte de una de una cuenca hidrográfica podemos mencionar como la parte alta, media y baja que son las zonas transicionales directamente y podemos observar esta cuenca nosotros podemos ver que esta cuenca ha sido seccionada en tres secciones y las definimos como la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja directamente. Otros elementos podemos hablar lo que se llama los tipos de corrientes que existen dentro de esas cuencas estos son conceptos totalmente básicos que nosotros los conocemos pero que simplemente queremos hacer un pequeño recordatorio para entender exactamente que todos estos elementos que estamos describiendo aquí los vamos a determinar dentro del SIC directamente. La red de drenaje, una red de drenaje exactamente es un sistema de cauces que fluyen los escurrimientos superficiales de una manera temporal o permanente directamente y nosotros podemos observar bueno esta es la cuenca del río Mucutuy directamente aquí en las zonas andinas directamente y vean que es un sistema totalmente complejo con una serie de quebradas, pequeñas cuencas y subcuencas directamente que conforman ese sistema directamente que son cuencas que tienen un sistema en este caso de escurrimiento superficial totalmente permanente, no son sistemas temporales y eso va a depender del ecosistema donde se encuentre ubicada esas cuencas como tal directamente. Las tipos de corrientes pueden ser corrientes peregnes, intermitentes y efímeras y directamente las corrientes peregnes conducen agua todo el tiempo directamente. Las intermitentes llevan agua mayor parte del año y las efímeras son aquellas aguas que cuando llueve inmediatamente se activan directamente como tal. Ese sistema efímero nosotros podemos observar directamente en los bolsones semiáridos que son ecosistemas directamente totalmente secos como tal. Finalmente nosotros podemos todos estos elementos que nosotros observamos aquí que mencionamos tanto como la división de una cuenca, como nosotros podemos sectorizar la cuenca, como podemos determinar lo que se llama el patrón de escurrimiento, como podemos determinar todos esos elementos, lo podemos hacer directamente a través de los sistemas de información geográfico de código libre abierto directamente. Y hoy en día nosotros podemos directamente delimitar una cuenca a través de un modelo de elevación como nosotros observamos aquí directamente. Esta es la cuenca del río Estanque directamente en un bolsón, en el bolsón semiárido aquí de Lagunillas en el estado de Mérida, pero que es una cuenca muy desde el punto de vista muy especializada ya que observen que tiene en este caso tiene sus pequeñas micro cuencas, sus cuencas directamente y que nosotros podemos observar que a través de los sistemas de información nosotros podemos hacer una divisoria directamente, podemos delimitarla para obtener directamente lo que se llama el área y el perímetro que son elementos muy importantes para obtener dentro del factor morfométrico de una cuenca. También nosotros podemos a través de los modelos de elevación obtener directamente lo que se llama los mapas de sombras y podemos observar directamente cómo es el relieve, cómo es la litología de esas zonas directamente, cómo son los sistemas de depósitos directamente donde se embocan esas cuencas, cómo podemos observar sistemas de fallas, sistemas de trazas directamente, cómo podemos interpretar directamente la formación de esas cuencas a través de los sistemas de información geográfica. Y finalmente nosotros podemos en este caso observar, vean cómo la divisoria directamente de esos elementos y también podemos en este caso modelarlo directamente y ver pequeñas tomas de niveles 3D para nosotros hacer análisis de terreno, para posteriormente ver cómo es este tipo de cuenca en un view directamente, en 3D directamente. Vean que nosotros podemos observar directamente con un sistema de información geográfico, podemos observar todos esos elementos, podemos directamente digitalizarla y que nos va a permitir desde el punto de vista hacer esos análisis. Bueno, finalmente esta es una pequeña presentación que simplemente nos da el inicio al curso, pero que posteriormente vamos a hablar un poquito en la próxima presentación, vamos a hablar exactamente cuáles son los sistemas de información geográfico que nosotros podemos utilizar para hacer todas esas modelaciones, todos esos análisis y que posteriormente nosotros estaremos trabajando con un sistema de información para hacer los análisis respectivos, los procesamientos, para entender cómo nosotros podemos obtener todos esos datos. Bueno, espero que les guste la presentación y nos veremos en el próximo tema, que es el tema 2, que es los diferentes SIG que se pueden utilizar para obtener estos elementos que hemos mencionado.